parece ser que las cosas se están calmando entre china y eeuu gracias a tu voto el vídeo de chapas fue ganador del vídeo de la semana en airbus y esta semana sacaron un lente anamórfico para el mavic 2 hola cómo están soy tarcicio sañudo y estos post and fly recap pues muy bien vamos primero al tema de el vídeo de chapas muchas gracias a todos los que votaron el vídeo fue el ganador eso siempre va a ser buenísimo para obviamente para mi canal y también para para méxico porque pues cada vez que pasa esto gente de todo el mundo ve el contenido entonces muchas gracias este es el segundo vídeo que logró ganar vídeo de la semana y como les platicaba airbus una plataforma increíble de vídeos de drones con cientos de miles de vídeos de todo el mundo con miles de fotógrafos realizadores etcétera de todo de todo el mundo entonces se los recomiendo mucho y pues bueno eso eso es con el tema del vídeo de chapas ahora vamos con el tema de eeuu y china pues si ya la semana pasada el veto contra huawei parece ser que lo van a dejar por ahora sin validez y no no va a tener ningún efecto lo cual creo que es muy bueno para huawei obviamente la de haber afectado mucho esto para el final creo que también ayudó a que pues igual acelerarán su el sacar su sistema operativo etcétera creo que es bueno y otra cosa que es buena es que como les había comentado el programa anterior de recap de ya este sacó un vídeo donde hablaban de los drones que iban a fabricar exclusivos para el gobierno con cosas de seguridad muy específicas pues el departamento del interior la agencia federal de eeuu le dio el visto bueno a este proyecto entonces esto como tal aunque a mí me dejó como como agridulce el tema como decir oye pero pues donde estamos nosotros porque todo ya nada de drones para para el usuario común y hablas de todo ese tema de seguridad para el gobierno pero para nosotros no pues bueno a la larga también esto creo que va a ser muy bueno porque quiere decir que la relación entre villa y eeuu es muy buena y esto puede ayudar a que el día que se haya ya una ley mucho más precisa en eeuu sea una ley que que nos ayude a todos bueno y todos los que estén eeuu a cumplirla de buena forma pero sin mayores complicaciones que no se vuelvan tan extremas como casos de españa o canada que hacen ya ni siquiera algo real plantearse comprarse un drone entonces creo que esto es bueno porque si eeuu lo hace eeuu sigue siendo la potencia que es puede fomentar no si digamos su ley es una ley mucho más permisiva y del bueno son los drones pues eso puede beneficiar a todo el mundo esperemos que sea la cosa seguimos sin saber nada de nuevos drones de di y en general de ninguna de las empresas importantes no sabemos nada pero bueno ojalá pronto pronto tengamos noticias antes de pasar a siguiente noticia recuerden que si quieren un 10% en cielito drone utilicen el código post and fly en compras mayores a dos mil pesos ya saben post and fly para un 10% descuento en cielito drone y ahora vamos al último y este es un tema bastante interesante de algo que nunca me hubiera esperado que iba a salir para un drone como el mavic 2 es un lente anamórfico que hace una empresa que se llama moment que la verdad ya los había visto pero no les había puesto tanta atención y tienen productos muy interesantes lo están lanzando por medio de una campaña de kickstarter entonces tú puedes irlo comprando pero no lo vas a recibir sino hasta octubre o noviembre hicieron una campaña enorme increíble con los mejores creadores de contenido del mundo y hablaron de él en muchísimos medios y pues fue un éxito que consiguieron los fondos para kickstarter luego luego en pocas horas para que queremos un lente anamórfico pues principalmente para que tengamos tomas mucho más cinematográficas que es lo que siempre no muchas veces buscamos como emulamos más en estas pequeñas cámaras drones que se vea mucho más cinematográfico y cómo es el aspecto normal que están viendo ahorita 16 9 pues el anamórfico es mucho más alargado y obviamente en para ver una tele normal pues pierdes no tienes estas dos barras negras arriba y abajo esto se puede lograr así como lo estoy haciendo pero en realidad no es anamórfico simplemente le estoy poniendo dos barras arriba y abajo aquí si de digamos el encuadre nativo es anamórfico lo que sí es que tú lo vas a ver en el monitor por ahora del digamos de tu app lo vas a ver alargado hacia arriba y cuando lo abras en la computadora va a estar así digamos la imagen va a estar como alargada pero ya que la pongas al tamaño anamórfico ya vas a tener el encuadre y obviamente la proporción de todo de forma correcta esto nos va a dar un ángulo de visión a los lados más grande y eso nos va a permitir hacer tomas pues de paisaje y todo mucho más amplias lo cual me parece muy interesante el diseño está muy bien hecho tiene un contrapeso atrás dicen que no afecta en nada al gimbal habrá que ver dicen que no afecta el digamos en lo crispy de la imagen en la calidad el material que utilizan es un material de la mejor calidad no es barato por ahora lo podrías comprar por alrededor de 200 dólares en esta digamos campaña de kickstarter y dicen que va a costar 300 dólares al final aquí lo que más llama la atención es que por más de que llegara a costar 300 dólares tú ponerle un lente anamórfico comprar uno estás hablando de decenas de miles de dólares lo que valen entonces aquí pues por una cantidad bastante accesible pues estás teniendo ese ese resultado obviamente pues no va a tener la misma calidad de un lente de cine anamórfico que que esto pero pues sí te va a ayudar a tener este look este look mucho más cinematográfico también sería muy interesante que logren hacer algún deal con con dji para que en una actualización podamos nosotros encuadrar digamos hacer saberlo tal cual anamórfico y no alargado hacia arriba que podamos ser eso en la aplicación sería sería genial y pues también igual no sé que que se saquen plugins para final cut y todo para que aunque es bastante fácil hacerlo pues para que lo puedas hacer de forma automática en varios en varias tomas si eres nuevo soy tercio sañudo de post and fly hago contenido increíble de méxico con drones hago tutoriales reviews noticias etcétera así que por favor suscríbete piquen a la campanita y pues a todos los que siguen post and fly muchas gracias y nos vemos en el siguiente chao a